Vamos ahora al contenido 1.3 La función y igual a x al cuadrado Y vamos a la parte de recuerda Este video ya fue grabado con los ejercicios de lapicero Y aparecerá acá el video y acá nuestro logo Bueno, vamos a completar la tabla y escribir y en términos de x Bueno, vamos a ver por ahí En ese sentido de completar la tabla Fíjate, acá se ha elevado al cuadrado Fíjate, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 5 al cuadrado es 25, 6 al cuadrado es 36 7 al cuadrado es 49, 8 al cuadrado es 64 Vale, ahora, ¿qué vamos a hacer por acá? Encontremos la constante, ¿ok? Y, ah perdón, es igual a y sobre x al cuadrado Entonces, tomemos de acá Y es 32 Y x al cuadrado es 4 32 entre 4 es 8 Ok, si es así, esto se ha multiplicado por 8 1 por 8 es 8, ¿correcto? 4 por 8 es 32 9 por 8 es 72 Entonces, podemos representarlo como y es igual a la constante 8 x al cuadrado Ahí está Completemos ahora la tabla Solo lo que vamos a hacer es ir multiplicando Este por el valor de 8 ¿Estamos? Bueno, entonces decimos 16 x 8 nos va a dar 128 25 al multiplicarlo por 8 nos va a dar 200 36 al multiplicarlo por 8 nos va a dar 288 Luego, 49 al multiplicarlo por 8 nos va a dar 392 Y 64 al multiplicarlo por 8 nos va a dar 512 Ahí está ¿Cómo se obtuvo? Multiplicando x al cuadrado por el valor de 8 Por 8 que es la constante Ok, no perdamos de vista el valor de la constante 2, la variable y es directamente proporcional a x al cuadrado Calcula el valor de la constante Calcula el valor de la constante de los siguientes casos Bueno, la fórmula o la ecuación es y igual a por x al cuadrado Vamos a calcular la constante Como ya me da x y ya me da y Lo voy a sustituir en cada una de ellas Y vale 112 Y x x vale 4 Y lo vamos a elevar al cuadrado Vamos entonces Y decimos 112 es igual a 4 al cuadrado 16 Entonces ahora lo que vamos a hacer es que 112 lo vamos a dividir entre 16 para encontrar la constante Y al dividirlo en este caso vamos a ver a va a ser igual a 7 Si tú divides 112 entre 16 la constante es 7 Vamos al otro Vamos a sustituir y Que en este caso es menos 24 Es igual a por x que es 12 al cuadrado Entonces veamos acá 12 al cuadrado 144 Entonces vamos a dividir Menos 24 entre 144 Que es igual al valor de la constante Veamos 24 Doceava Doceava de 144 es 12 Doceava de 24 es 2 Y la mitad de 2 es 1 La mitad de 2 es 6 ¿Estamos? Entonces Vemos que va a ser negativa la constante Y menos un sexto Sería la constante A Ahí lo tenemos Espero que te haya servido Y al final pues aparecerá el video de la continuación Saludos ¡Vamos! ¡Vamos!